La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Apunté encima del objetivo para compensar la caída de la bala. Contuve la respiración para estabilizar la mira y... Fuego. Fue cerca del lado de la mala. Acabra la vida. Aplot einsa. ercar. Pr pasó bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Por Eisenberg estaba muerto. No había vuelta atrás. Los rusos y los alemanes sabrían de mi presencia. Faltan cuatro.